Este segmento me encanta porque estamos tratando de dar nuestro granito de arena, nuestra buena gente de Puerto Rico que están echando para adelante, que se están reinventando. Y tengo una picadera espectacular que le voy a contar ahora de la picadera, pero hay alguien que no va a picar hoy porque estoy un poquito molesto con él. ¿Cómo? Sí, sentado ahí, sentado ahí, señor productor, quédese ahí. Porque voy a hablar. Feli, ahora ven para acá que esto hay que verlo. Mira, esto es de nuestra amiga Mayra Castro. ¡Wow! Mayra Castro, desde muy pequeña, influenciada por su madre y sus tíos, Mayra creó ese amor por la cocina, la que la llevó a ser chef día a día, creciendo como profesional y dispuesta a seguir aprendiendo. Mayra se dedicaba a realizar catering, pero al recibir el fuerte impacto de la pandemia, tuvo que reinventarse creando así una variedad de cajas para poder llegar a los clientes. Escuchen bien. La Summer Box, picadera para 30 personas. La Mojito Party Box para 40 tragos. Yo me la preparo box para cinco mojitos. Y Deep Party Box, picadera liviana para tu hogar. Realizan pedidos en toda la isla, haciendo ruta los fines de semana y se entregan en puntos de encuentro. Usted va a llamar a Mayra ahora mismo y le va a pedir esta picadera. Y le va a pedir... Mira, voy a abrir esto por aquí. ¡Mira para allá! Ahí está. Usted va a llamar a Mayra ahora mismo si usted quiere una picadera para su casa. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, son dos ahora! ¡Ey, a rayo! Pero llegó finito. Finito, mijo, pero así vamos para atrás. Así vamos para atrás. Ok, va a llamar a Mayra ahora mismo para ordenar esta picadera. Se la llevan al 787-203-1197. 787-203-1197. Mayra Castro. La pueden buscar en las redes sociales y en Facebook y en Instagram. Está brutal. Vamos a una pausa. Venimos ya. ¿Productor? Está finito. Adolfo, coja. Lo próximo, se va la compra, se va. Vengo ahora. Vengo ahora.